Ah, 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 isla bonita Ah, 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 que me asema Ah, 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 isla bonita Ah, 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 que me asema Bolas que sueltan mi pelo Que van y se vienen abrazándome Viento que arrastra la arena Que vuela el cemento en mi respiración Solo aquí te puedo hallar Cuántas veces tú no estás Entregada al mar por siempre En la isla bonita Me cago a tu rival Sus manos son las alias Pumas son sus labios Que me hacen amar Tengo en mis ojos su verde Y al sol que se vuelve mi vestido Solo aquí te puedo hallar Cuántas veces tú no estás Entregada al mar por siempre En la isla bonita Es agua tu rival Sus manos son las alias Pumas son sus labios Que me hacen amar Quiero que sepan que cuando no estás Hay millones de ganas Que te beben mi piel Voy muy despacio Y me entrego otra vez Si se mueven y alcanza y me llega Atene Y a pie Y a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!